Pájaros a mí Se va a comer la salsinha Pájaros a mí Pájaros a mí Pájaros a mí ¿Cuál son pochitos? ¿Cuál son pochitos? ¿Cuál son pochitos? No, eso es pino y saldrá como tú Qué bestia, Michael papi Estás ocupando pochitos Pájalo de arriba, así Tápale las alas para que no Tápale las alas Ahí salta la cabeza de Marco Está en mi brazo Chiquita, chiquita, chiquita. ¡Ahí lo tienes! ¡No me lo puedo comer! ¡Sorpresita! ¡Sorpresita! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Espera, espera! ¡Seguete un minuto por eso! ¡Enséñalo, enséñalo! ¡La caca del pollo! ¡La caca del pollo! ¡La caca del pollo! ¡La caca del pollo!